Tú que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM, Scooter, Electricidad, Ajuste de Motor de Cuatro Tiempos, Chasis, Afinación, Inyección Electrónica, y Electrónica, así como Motos de Trabajo. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad, es por ello que te da un beneficio de hacer tu inversión en una sola exhibición, en dos exhibiciones, en tres, por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM, y fortalece más tus habilidades. Lo único que nos faltaría es los síntomas. ¿Qué síntomas podríamos tener si esa válvula falla? Síntomas. Uno, se apaga el motor al dejar de acelerar. El motor se mantiene acelerado. O el motor tiene marcha mínima errática. ron, 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 ron. Porque la válvula no se está, no se está controlando de manera correcta. y así nuestro motor lo vamos a tener funcionando correctamente cuando la reemplacemos la válvula no hay manera de reparar no hay manera de lo único que se tiene que hacer es sustituir nuestra válvula de marcha mínima continuamos